¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos una vez más a mi canal, esto es Mau Maya, yo soy Maya para los que no me conocen Y si es la primera vez que estás aquí, no olvides suscribirte y regalarme muchas maritas arriba Hoy les estoy dando los buenos días, así con esta cara y en pijama como cosa rara Porque les voy a mostrar lo que como en un día Así que vamos a comenzar con el desayuno de hoy que voy a hacer que es algo diferente que les voy a traer en el canal Porque muchas me han estado diciendo, Maya por favor, más comidita, más rutinas de ejercicio, más esto, más lo otro Bueno, yo siempre leo sus comentarios para traerles lo que ustedes me piden Así que hoy vamos con las comidas, así que vamos a comenzar Hoy voy a hacer el desayuno favorito que me enseñó mi mamá en el tag de la mamá Mis panquequitas que son mis favoritas y también es el único momento donde yo como avena Porque a mí no me gusta mucho la avena, entonces vamos a darle, vamos a darle, vamos a hacer panqueca Lo primero que hay que hacer es tomarte tu cucharadita de vinagre de manzana Aquí les tengo dos videos, primero les voy a dejar este de todos los beneficios del vinagre de manzana Sabrás por qué yo tomo vinagre de manzanas en ayunas todos los días Esta semana creo que es la última, ya es la semana que viene me toca parar un poquito Echa una tapita, así lleno de agua, ni mucha ni poca, para que pase rápido Señores, el vinagre de manzana te toma apenas te cepillas los dientes Porque recuerden que no pueden cepillarse de nuevo después de tomarte el vinagre de manzana Sino después de media hora o una hora después de comer y todo eso Lleven el tiempo, es importante para que no se dañe el esmalte de los dientes Solo vas a necesitar cuatro claras de huevo o un cuarto de taza de clara de huevo Yo lo he hecho al ojo porque ya tengo la medida Un tercio de taza de avena molida o en hojuelas, como prefieras Un toquecito de canela molida, la que tengas Y por supuesto un chorrito de vainilla Ahora un chorrito de leche de almendras o de coco o la que tú uses, la que prefieras Yo he hecho así al ojo también Luego vas a echarle blueberries o cambur, banano, lo que desees Yo eché media tacita de blueberries congeladas que tenía Y listo, a la licuadora Tiene que quedarte así, bien espesita la mezcla Estas van a ser panquecas de blueberry Pero siempre las hago de cambur, pero no tenían cambur Luego que he hecho la mezcla, también busco unos chocolaticos de 60% de cacao Y se los he hecho por encima Así también puedes ponerle el blueberry Si no está congelado Miren chicas como se les hacen unos huequitos a la panqueca Cuando se les hacen justo estos huequitos Es que ya está lista para ser volteada De topping le pongo este syrup sugar free Luego también pongo este de caramelo Me encanta Es un intento de corazón Miren Vamos a comer A mangiare Mmm, lo recippete Esta es mi merienda de media mañana Una manzanita verde A veces le echo mantequilla de almendra Otras veces no Hoy me la voy a comer así, solita Tu merienda de media mañana puede ser lo que quieras Puede ser cualquier fruta También a veces como camburcito Mantequilla de almendra Pero como la manzana es más fácil para mí Es más fácil de meterla en la cartera Es más fácil de meterla en cualquier parte Si estás en la calle o qué sé yo Si te da hambre, la sacas, te la comes y ya Entonces esta es mi merienda favorita De todas Acá les muestro que tuve que salir Y bueno, me tocó almorzar fuera de mi casa Pero igual trate de comer lo más saludable posible Y comí arrocito así como están viendo con pollito solo Porque bueno, no estaba en mi casa Pero estaba muy rico Bien, les quería mostrar Esta es mi merienda de la tarde Principalmente estas que son mis favoritas Las Power Crunch de chocolate Sé que estas Las Quest Son mejores que las Power Crunch Pero ahorita me gustan más las Power Crunch Compro 5 Al mes Y estas son las que veniendo a veces O sea, veniendo como una vez a la semana Estas barritas de proteína Otros días no puedo comer frutos secos Miren aquí tengo este fruto seco Esto se los he hecho a los bols de azaín Esta es mi otra merienda Estas cortufas que ven aquí Súper grandes Son mis meriendas Las amo Sal, son orgánicas Y por cada cup Son nada más 39 calorías Te comes dos Dos cup Y listo Con eso también meriendas Esta es mi merienda favorita La amo Estas son las mejores Skinny Pop De meriendas Tengo un yogur Que también me lo como a veces O sea, les estoy mostrando varias meriendas Que es lo que yo como en un día Pues cuando me provoca Me como la barrita Me como el yogur Me como las cotufas Entonces les estoy mostrando Varias opciones Para que ustedes tengan Miren, estos son los yogures que yo compro Los compro por cajas también En el Costco Porque me vienen muchísimo Miren todos los que me vienen Estos son mis favoritos Que ya si me siguen en mi Instagram Los han visto bastante Son estos Tienen 80 calorías Me gustan estos de vainilla De coco Tiene solo 7 gramos de azúcar Y tiene 12 gramos de proteína O sea, es súper, súper bueno Y aquí tengo las manzanitas Y a veces a mí guardo acá la comida Que me queda el día anterior Y me la como Miren, también les quería recomendar estos té Nada de esto me está pagando Esto se lo compro yo De verdad Estos té son buenísimos Miren, lo que tienen son 5 calorías Nada más Los amo Los amo demasiado Tienen nada de nada Miren, tienen un gramo de azúcar De sodio Tienen un porciento O sea, 35 miligramos Pero ya les di varias opciones Espero que las pongan en práctica Así me mantengo yo Yo siempre digo que los fines de semana Son para relajarse O sea, eso es como mi régimen De lunes a viernes Trato de comer súper limpio Súper saludable No me como ni siquiera un dulcito Lo único que me puedo comer así Que me provoca a veces Que es chocolate Que son estos chocolates Que tengo aquí Que son de 60% cacao Más bien deberían ser de Más bien deberían ser de 70% Bueno, esta es la hora de la cena Y ya yo me voy a despedir Los dejo con mi cena Y buenas noches Que descansen Espero que les haya gustado muchísimo Este video No olvides suscribirte En ese botoncito rojo que dice Suscríbete por favor Regalarme muchas manitos arriba Y seguirme a través de todas mis redes sociales Como son Facebook, Twitter e Instagram Que siempre estamos en contacto Les mando un beso De que hasta allá Y nos vemos en mi próximo video Bye Esta es mi cena Disfrútenla Vamos a hacer pescadito al horno Lo primero que hago Es cortar papel aluminio Porque los hago aquí en esta bandejita Que les estoy mostrando Luego pongo mis dos filetes De pescado blanco Les echo un toquecito de aceite de oliva Así siempre Les doy la vueltita Luego le echo sal También le echo sal marina con ajo Que es esta Que ya viene lista Y por último Le echo un toquecito de pimienta Me encanta echarle pimienta Los puedes dejar así Pero a mi me gusta Echarles un poquito de cebollín Así que vamos a picarlo Listo Directo al horno Y ahora me van picando estos ajos Porque el acompañante del pescado Van a ser Unas espinacas Así al sartén con ajo Que me encanta Les pongo un poquito de aceite de oliva Sufrio los ajitos ahí Luego voy lanzando poco a poco La cantidad de espinaca Que desee La voy moviendo Para que se vaya disolviendo La espinaca Y luego echo otro puñado Más de espinaca Y así voy Hasta que tenga La espinaca que quiero Porque la espinaca Se hace nada Entonces tienes que echar Mucha, mucha espinaca Un toquecito de sal Y listo Sigan echando más y más espinaca Hasta que tengan la cantidad Que deseen Y ya con mi pescadito listo Lo único que me toca es servir Y a comer Los quiero demasiado Espero que les guste Y buen provecho Mua 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 Gracias.